¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? David Correa la saluda. Buen día, David. ¿Cómo estás? Muy bien, Valeria, queriendo comunicarnos con usted, porque la información que tenemos es que señala que hay 150 millones ya en proceso de pago para tabacaleros de la provincia. ¿Es así? Es así, David, como vos decís. Son 99.700 en la segunda grilla y 50 millones de la primera parte de la caja verde. Ah, qué bueno. ¿Por qué es importante esta noticia? Porque si bien uno presume que, claro, cada vez que alguien recibe, un productor recibe un fondo, es importante, pero particularmente para este sector, ¿por qué es importante esta noticia? Porque estamos justo en la época del trasplante y del abonado, entonces tienen muchos gastos. Nosotros ya hemos hecho entrega del fertilizante. Pero en este momento tienen que pagar toda la mano de obra, el riego y fertilizar la plantación para tener un buen tabaco. Claro. ¿Durante cuánto tiempo se realiza esta actividad que usted nos está contando? Bueno, esta actividad comienza ahora, en el mes de septiembre. Estamos un poquito adelantados, trasplantando, hay gente que termina trasplantando en octubre. Pero desde el año pasado, gracias a lo que se modificaron artículos, existe lo que se llama la transferencia automática. Ah, qué bueno. Entonces la parte del 80% de la ley viene directamente a la provincia y siempre es repartida entre directo, caja verde y pagos a los tabacaleros. Bien. ¿Y estos fondos son frutos de comercialización de tabaco del año pasado o cómo es? A ver, lo que se paga de la segunda grilla y con esto completaríamos la segunda grilla es de lo que se ha vendido este año. Bien. Nosotros como provincia de Tucumán, la caja verde la pagamos sobre los kilos del año anterior. Claro. Porque la idea es pagar al tabacalero que sigue produciendo. Bueno, nosotros lo que veamos de este año en primera grilla ya hemos pagado, hemos pagado, disculpame, en lo que era caja verde, ya hemos pagado 70 millones al comienzo del año y hemos hecho dos pagos más, uno de 30 y otro de 40. Y terminamos con la caja verde del año anterior. Pagamos de primera grilla 271 y en la segunda grilla terminamos de pagar 190 millones. Bien. ¿Y cuáles? Y con este pago de caja verde, que son sobre kilos del año anterior, son 730 millones entregados en mano al productor, 800 millones. La recaudación del 80 de este mes, de este año, hasta el momento, son 733 millones. Qué interesante. Y en esta última etapa, justamente, sobre estos 150 millones que van a empezar a pagarse, ¿cuándo efectivamente va a comenzar la transferencia de fondos para los productores? No sabemos si a finales de esta semana o a comienzo de la otra. Bien. ¿A cuántos productores aproximadamente? Y esto beneficia a 1.500 productores. Bien. ¿Es transferencia a cuenta directa de cada uno de ellos? No. Este operativo se hace a través de la caja popular de ahorros y se fijan los días de pago durante la semana. Muchos productores, no te olvides, que son muy chiquitos, tienen muy pocas hectáreas, y la verdad que es importantísimo que la plata le llegue directo y no sea retenida por alguna deuda o problemas con ingresos brutos. No con ingresos brutos, perdón. Y el impuesto al cheque, débito y crédito, va directo al productor. Hagamos conexión operativa. ¿Cuál es la presencia de las mujeres en el sector? Porque recién me hablaba de 1.500 productores. ¿Hay productoras? Sí, muchas productoras, muchas productoras. Realmente nosotros hablamos de productores. En general, claro. En general. Pero en una familia puede haber la presencia de la mujer, el 40% debe ser mujeres rurales. Es importante. Valeria, ¿cómo le va? Buen día. Miriam Brizuela la saluda. Estaba escuchándola atentamente, lo que contaba David también, y hace aproximadamente un mes uno pasaba por la ruta 38, allá a la altura de La Cocha, de La Invernada y demás. Y me encantó además el amor con que le pone, porque recordamos que estas plantas son, se las sacan de almácigos, David. Y de ahí son trasplantadas, pero veía cómo la gente, eran filas y filas de personas, inclusive en medio del bar, o sea, es muy sacrificada la actividad también, ¿no? Y hablábamos de todos los jornaleros, que uno los veía ahí planta por planta, con el amor con el que las van transplantando, el sacrificio, porque hay que estar, yo no sé, la espalda o la columna o la cadera de esas personas, ¿no? Que tienen que andar plantita por plantita, Valeria. La verdad que es un trabajo muy sacrificado, en el productor muy chico, es un trabajo que lo hacen en grupo familiar, o sea que es la familia la que está trasplantando. Y bueno, tenemos muy pocos productores automatizados, digamos que con maquinaria, pero sí, cuidan con mucho amor ese cultivo y bueno, todos esperamos tener un excelente año. Es lindo ir por el sur y ver ahora todas las plantaciones que hay y cuando lo vas viendo crecer este. Eso, eso. Qué lindo, ¿no? Yo he quedado sorprendido por lo que acabas de señalar, ¿no? Que el 40% de los trabajadores que tienen vinculadas con la actividad tabacalera son mujeres. Son mujeres, sí. Qué importante. Bueno, Valeria, muchísimas gracias, ¿no? Por compartir esta información con nosotros, esperemos que rápidamente entonces comience la transferencia para los productores tabacaleros. Muchísimas gracias, Nicolás. Gracias, Miriam. Gracias, muy amable. No, por favor, que tengas buen día. Me bautizó como Nicolás. Yo ya no sé cómo se llama. Me habrás sentido voz de Nicolás, Valeria. En una de esas. En una de esas. Posiblemente, ¿no? Sí, 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 sí. Estuvimos charlando con Valeria López, jefa de la División Tabaco de la Provincia.